Súper rico Volviendo a tener ganas de cocinar y probarlo Cuatro, esto es donde viene un tiempo en vuelta de verdad Bueno, ya se unen es bien prontito por la mañana No hay ni una nube en el cielo Y mirad que claridad, no me lo puedo ni creer Y es súper pronto En fin, voy al jeep Es viernes Y estoy súper contenta Ayer tuve buenas noticias de trabajo Y estoy muy contenta, churis Aparte que estoy extremadamente contenta de que sea fin de ya casi Churis, unas cuantas horas después de haberos dado los buenos días Y es la hora de comer He ido a reformar pilates Ha sido súper difícil hoy Encima tengo unas agujetas de esta semana de paola Que también ha sido tela Pero me encanta empezar el día así Luego, nada He venido a casa, ducha, desayuno Trabajo, 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 trabajo Porque quiero dejar este fin de absolutamente todo listo O sea, quiero dejar hoy todo listo Para el fin de semana Todo lo que tiene que publicarse este fin de semana En plan, vídeo de Youtube el domingo Cosas para las otras cuentas que llevo Tenemos algún plan Pero también queremos que sea un poquito fin de tranquilo A mí me apetece mogollón Y a Fra también Porque estamos los dos bastante agotados de esta semana Y aparte de eso Tenemos mogollón de cosas de la boda Que cerrar este Bueno, mogollón tampoco Pero unas cuantas cosas de la boda Que tenemos que cerrar este fin Que durante la semana Vamos hablando Y nos van pasando cosas Las wedding planner Y los fines de semana es cuando tenemos tiempo Para sentarnos Fra y yo juntos Porque durante la semana Terminamos de trabajar tarde O lo que sea Y no tenemos tiempo para sentarnos Y mirar las cosas tranquilamente Entonces los fines de semana es cuando lo hacemos Y este fin de queremos dejar Pues eso, cerradas ya varias cosas Y... Y nada Os voy a enseñar lo que me voy a hacer de comer Que me voy a hacer algo rápido Y es un poco como... Algo que me acabo de inventar Con cosas que había en la nevera Que quería aprovechar Eh... Nos voy a enseñar la receta paso a paso Porque no sé si va a quedar rico Así que si queda rico Os lo enseñaré paso a paso Otro día He hecho aquí Eh... Garbanzos Con varias... Un mix de varias especias Y luego los he machacado Y he añadido champiñones Estoy calentando aquí tortillas Voy a calentar la otra Y voy a calentar esta Que le he hecho el agujero No sé cómo ha pasado esto del agujero El agujero No sé cómo lo he hecho Eh... Pero voy a calentar esta Para ponerla como tapa Voy a poner de base Espinacas Y luego el mix Que os acabo de enseñar Y más cositas que voy a poner Vale, así es como va la cosa La base de espinacas Bien cargadito de espinacas Luego el mix Y luego encima Un tomate cortadito en rodajas Y ahora estoy haciendo aquí Brócoli un poco al vapor He hecho una especie de guacamole No lleva cilantro Ni tomate ni nada Es simplemente lima Aguacate Sal y pimienta Por eso digo una especie Y... Voy a montarlo todo Luego tenía esta cebolla roja De ayer Que la había como macerado En limón Para otra receta Y me sobró todo esto Así que lo voy a añadir Y listo Ahora ponemos la tapa Y lo voy a cortar En triangulitos A modo quesadilla A ver qué tal Luego tengo aquí El brócoli Que después de haberlo He hecho al vapor Unos minutitos He puesto aceite Y ajo picadito En la sartén Y lo he refrito un poco Y ya está Eso es lo que voy a comer hoy A ver qué tal Y listo La he liado un poco Porque esta tortilla Como veis La he hecho crujientita Que está muy rico Una vez lo terminas Pero para taparlo Estaba como rígida Entonces ahora al cortarlo Pues se ha cortado un poco peor Pero bueno Va a estar igual de rico Espero Que la mezcla Y todo esté rico Pero Tiene buena pinta Lo voy a probar Ay churris Está súper rico Os voy a tener que dar la receta Súper rico Estoy feliz Ya estoy de vuelta En la oficina Con este loco Me voy a poner a trabajar La comida estaba riquísima Churris Pero me he pasado de cantidad O sea Voy a estallar Me voy a poner ya Y a quitar Churris Que estoy desvariando Me tomaría otro café Pero ya Son más de las tres Y no quiero Churris Ha llegado Fra a casa Y le ha llegado hoy Un paquete Y estamos los dos Muy emocionados por ello Y es digno De vlog Oh my god I love them ¿Te gusta? Oh baby They're so pretty We were right in this color Le dije a Fra Le dije a Fra que se las comprasen Este color Él estaba a punto De comprarse otro color He casi terminado De editar el vídeo El domingo Y ahora me he cambiado Rápido Me he puesto algo Bastante basiquito Y cómodo Pero mono A la vez Me he puesto este cardigan Que lo compré en H&M En 2018 Creo que era En diciembre Me encanta Es de esas cosas Que sabes que Vas mona A una cena O lo que sea Y vamos a ir a cenar Fra y yo Al restaurante Unos amigos Y Me voy Me voy a poner Un poco de corrector Y ya está No creo que me ponga máscara No me apetece Maquillarme Y las botas negras Altas de Zara Planas Y ya está Fra está jugando Con Crunchy What are you doing? What did you do? What is that tail Beautiful baby? What is that? What is that tail? What is that? What did you do? Did you get my slipper? What is that? What is it? Crunchy Do you wanna Do you wanna go out With daddy? Do you wanna go out? No I don't know I don't know I don't know I don't know Thank you baby Thank you baby Thank you Thank you Oh I love you Oh thank you mommy Thank you You're so sweet That's the best welcome ever Oh sorry It's the best welcome ever del mundo Mi Crunchy Lunes Y nada, churris Estamos en casa ya Estoy cansada Y Fran me está diciendo que si vemos una peli Pero no sé Sinceramente me iría a la cama Me cuesta se suel las escaleras Hoy he subido las escaleras varias veces así Me voy a poner pijama, eso sí Y las cremas y todo eso Buenos días, churris Me he levantado con Con energía de ir al gym Es prontito Y acabo de reservar una clase Que empieza pronto La primera clase del sábado Porque creo que me da tiempo a llegar Así que nada Los sábados normalmente es mi día de descanso Pero como esta semana, el lunes, no pude ir Intuyo que tengo esa reserva de energía extra para ir No lo sé Pero me apetece Pero una clase para empezar el sábado No sé por qué me apetece Así que me voy Ahora nos vemos La clase para empezar Hemos estado haciendo cositas de la boda Y de la luna de miel y todo eso Y ahora a la tucha porque tenemos un cumpleaños De una amiga de la uni de Fra Y espero que no lleguemos tarde Porque se nos ha ido un poco el santo al cielo Con las cosas de la boda Nos hemos metido de lleno Y se nos ha ido el tiempo Estamos de vuelta churris No sé por qué estamos los dos como Si nos hubiésemos pegado una maratón Estoy agotada Pero hoy tenía planes de probar Nuevas recetas Por fin estoy Volviendo a tener ganas de cocinar Y probar nuevas recetas Y volver a mi ser de cocinitas con Amy Y voy a hacer crema de cacahuete Esto no es lo que... El plan pero es que voy a necesitar Crema de cacahuete para una de las cosas Que quiero probar Y creo que se va a casi gastar Entonces voy a hacer nueva también Para rellenar el bote Voy a empezar con eso Cacahuetes al horno Unos 10 minutos más o menos Lo segundo que voy a hacer Que era mi primer plan en realidad Pero va a ser unas bolitas como de cookie dough Envueltas en chocolate Es básicamente un poco la mezcla muy similar Solo voy a intentar añadir un poco más de cuerpo Con otra cosa Pero voy a probar Lo voy a grabar para ver qué tal sale Pero... Pues si acaso sale bien Pero... Son como las galletas Las cookies que hago de garbanzos Pues muy similar Os enseño ahora los ingredientes Y os voy diciendo las cantidades Una lata de garbanzos Luego crema de cacahuete O crema de almendras Yo solo tengo de cacahuete en este caso Así que voy a usar la de cacahuete Sirope de arce Esencia de vainilla Chips de chocolate vegano Harina de avena Proteína vegetal de vainilla Y luego chocolate negro Para derretir vegano Y estas son las cosas Ahora os voy diciendo los ingredientes Una vez haga la crema de cacahuete Que quiero dejar esto listo Con la crema de cacahuete Y ya luego meto el resto Estoy metándomelo un poco Así que a ver que sale de aquí Vale, aquí está La crema de cacahuete Hay que tener paciencia Porque tarda un poco En llegar a esta consistencia Pero no lleva más Solo cacahuetes al horno 10 minutos A 180 grados Y luego Aquí Y ahora lo voy a pasar Al tarro Ya he pasado este poquito Y ahora voy a pasar al resto Este poquito Que era lo que estaba en la espátula Cuando he removido Aquí tengo uno Que es completamente Un adicto A la crema de cacahuete Y no se separa de mi Cuando tengo el tarro abierto O huele que estoy haciendo crema de cacahuete Vale, ahí está Churris 500 gramos de cacahuetes Hechos crema Uy, tengo que crema de cacahuetes Por todas partes Mirad Ahora como Lo que queda aquí Que está manchado Es solo crema de cacahuete Y la siguiente receta Lleva crema de cacahuete Pues así Es como que no hay Nada de desperdicio Lo uso todo Quedan restitos De crema de cacahuete Aquí Así que voy a echar Todos los ingredientes Y os voy diciendo Las cantidades Que voy a poner Más o menos Es similar A las cookies De garbanzos Que hacía Constantemente El año pasado Y el anterior ¿Os podéis creer Que esta semana Hace dos años exactamente Que nos fuimos A confinamiento? Madre mía Dos años Una lata De garbanzos Cocidos Tres cucharadas De sirope De arce Lo podéis probar También con sirope De agave Digo yo Porque a veces Las cookies Yo las hago Con sirope De agave Voy a probar Con tres cucharadas De sirope De arce Si veo que está Muy dulce La siguiente vez Lo haré con menos Unos 100 gramos 120 gramos De crema de cacahuete Casi gastada No el nuevo La que ya tenía Si no tenéis Harina de avena Podéis también Moler avena Que yo lo hago Muchas veces Lo que pasa Que queda Si la compro Ya queda Como muchísimo Más finita Pero ya os digo Que esto es 100% avena Así que Es igual Lo que pasa Que queda más finita Y para este tipo De recetas Prefiero Comprarla ya Así Voy a poner Dos o tres cucharadas Ahora os digo A ver Tres cucharadas Y voy a poner Una cucharada De proteína vegetal De vainilla Voy a usar La de Hewell Que es la que llevo Usando Los últimos meses Sal rosa Y media cucharadita De esencia de vainilla He puesto media Porque ya La proteína vegetal Sabe a vainilla Pero creo que igual Si ponéis Una cucharadita También irá bien Y ahora Lo mezclamos Vale Aquí no hay que ser Tan paciente Porque se mezcla Todo enseguida Vamos a probar A ver Si le falta Algo De dulce O salado Creo que está perfecto Obviamente esto es cuestión De gusto Si lo queréis más dulce No está muy dulce Si lo queréis más dulce Echáis más sirope Si lo queréis menos dulce Menos sirope Si lo queréis un poquito Con un toquecito más salado Como las cookies Más sal Menos sal Y ahora Voy a echar Las pepitas De chocolate vegano Y lo mezclamos Manualmente No con No con El procesador De alimentos Y ahora Hacemos bolitas Vale churris Mira Me han salido 15 bolitas Serio Y estoy pensando En hacer Estas de aquí Cookies Pero no lo sé Y aquí estoy Derritiendo Lentamente El chocolate Negro Tengo aquí Ya el chocolate Y voy a Poner las bolitas Aquí Para cubrirlas De chocolate Y luego Al frigorífico Bueno Tengo más chocolate Vale Tengo aquí Una tablita entera Pero el que he fundido Me ha dado justo Para las que pensaba Hacer Y luego Seis bolitas Para hacer En cookies Y quiero probar Porque como Le he añadido Harina de avena Y luego Le he añadido Proteína Quiero probar Esta receta En las cookies En el horno Así que Voy a dividir Y ahora Estas Las voy a Pachar al frigorífico Y las otras Las he aplastado Y al horno 15 minutos La tercera cosa Que voy a hacer Es una receta Que encontré En instagram El otro día Que tenía Súper buena pinta Os dejaré El link A la receta En sí Es esta Es como Pollo frito Pero son Es vegano O sea No es pollo Es estilo Pollo frito Pero Son Oyster mushrooms Son champiñones De estos Como setas La voy a probar Es verdad Que voy a cambiar Algún ingrediente Por ejemplo Lleva leche de soja Y yo no tengo leche de soja Lo voy a hacer Con el bebida vegetal De almendras Pero aquí he echado Una Una taza de bebida Vegetal de almendras Y medio limón El zumo de medio limón Y ahora pues voy a ir Probando el resto Pero Os dejaré la receta Abajo en la cajita De descripción A la receta original Porque no es mía Así que Vamos a probar La cosa que quiero probar Hoy churris Y voy a hacer una ensalada Para acompañar al Pollo frito No es pollo frito Pero bueno Champiñones fritos Estilo pollo Voy a hacer una ensalada Y voy a añadirle Este Atún Vegano No es atún Pero Es similar Y lleva Llega Lleva Soja texturizada Proteína Agua Añón Cebolla Red chili Aceite Aceite de girasol Pasta de tomate Sal Ajo Chili powder Y polvo de ajo Y polvo de cebolla A ver que tal Lo voy a abrir ahora Para verlo Y probar Es picantito Y tiene sabor a tomate Pero Está rico En plan Para hacerte un sándwich O algo así O ponerlo en una ensalada O en tus tabitas Una taza de harina Luego lleva Le he echado Sal rosa Pimienta He cambiado un poco Las cantidades Pero lleva también Pimentón Ajo en polvo Luego Peri Peri Pero Le he echado menos Porque es súper picante Lleva también Una cucharada y media De azúcar Pero yo he puesto Una cucharada De azúcar de coco Y luego lleva Una cucharadita De baking powder Y luego Sal y pimienta Al gusto Y estoy pensando Que voy a echar Un pelín más De pimentón Ya sabéis Que al final Yo siempre termino Cambiando las recetas Y las llevo un poco Las adapto un poco A mi gusto Y las llevo un poco A mi terreno Para hacerlo Más yo He echado un poquito Más de pimentón Y menos peri Peri Porque el peri Peri es súper picante Por lo menos Este que tengo yo Aquí las setas Y ahora Las voy a Empadurnar En esto Y voy a poner El aceite A calentar Para freír Pero he comprado Wrapped seed oil Para esto Tengo aquí El champiñón Y luego Directo ahí Mirad churris No me digáis Menudo resultado Y ya he probado Uno Y está súper rico Aunque ya os digo Que dudo Que me vaya a tomar Todo esto con Fra Creo que lo vamos Vamos a tomarnos En plan Como tres trozos Cada uno Y ya Porque Me he quedado La cámara sin batería Pero tiene muchísimo sabor No empalaga Pero tiene muchísimo sabor Entonces Y llena Entonces no creo Que nos tomemos Toda la bandeja La verdad Esto es para mucha gente Y luego he hecho Ensaladita Y a cenar La cena La hemos terminado Y os doy Mi opinión Sincera Estaba rico O sea El pollo frito Este Las setas fritas Tipo pollo Estilo pollo Estaban ricas ¿Las volvería a hacer? No Pero porque Ya sabéis que yo No soy muy de frito La cámara Está sin batería Y estoy ahí Intentando Usar la batería Que le queda Nos han sobrado Bastantes De las setas Y Solo nos hemos tomado Una de las trufas Estas De Cookie dough A pesar de que Estaban riquísimas Pero es que las setas Nos han dejado Como bastante llenos Y no nos hemos tomado Muchas Pero eso Y las cookies Que he hecho Las cookies Que he hecho También súper ricas También tenemos aquí Para mañana Unas cuantas Y ¿Qué os iba a decir? Las setas Estas Están ricas Están buenas O sea De sabor Están súper rico Pero No creo que las vuelva a hacer Porque Esto era simplemente Porque me apetecía Probar Una receta Que me parecía emocionante Y un poco diferente Y tal Pero ya sabéis que Por norma general Yo no soy muy fan De las cosas así Tan fritas Y por eso No hemos tomado tantas Porque es que Se me hace un poco pesado En el cuerpo Me siento como más pesada No Au Au Me da un fuerte Contra esto No es que me sienta Ahora súper pesada Como por ejemplo Si hubiese tomado No me siento tan pesada Como si hubiese sido Pollo frito Pero En general Yo no soy muy de fritos Entonces No creo que lo vuelva a hacer Pero Como experimento Estaba rico Y a lo mejor En el caso de que lo volviese a hacer Sería a lo mejor Si hacemos Una fiesta en casa Y pones las cosas así A tipo A modo buffet Para que la gente vaya picando Pues sí Pero como plato Tal Para freír para mí Lo dudo La verdad Pero me ha gustado hacerlo Como experimento Y listo Nos vamos a dormir Tengo un sueño de churris Tremendo Ahora eso sí Las trufas estas de cookie dough Las volvería a hacer Cien por cien O sea Qué ricas Me han encantado A frat a mí le han encantado Súper ricas Me alegro de que me habían salido tantas Así tenemos para mañana Para el lunes A no ser que mañana Nos demos un atracón tremendo Hemos reservado Clases de spinning Mañana por la mañana Vamos juntos Se están convirtiendo En nuestra tradición Y este Os voy a dejar foto aquí Del look de hoy Porque no sé si os lo he llevado A enseñar entero Porque he ido con el moño este Me ha gustado al final Me ha animado Fra Me lo había puesto Para maquillarme Y me dice Fra está súper guapa Sí déjatelo Y yo no me veía del todo Porque estoy en unos días Antes de la regla Y en esos días Siempre me veo como Como que hay momentos No siempre Pero hay muchos momentos En los que yo No me veo con nada Pero luego me empezó a gustar Me he puesto los pendientes Y tal Y Estaba ahí en duda Y Fra me lo empezó a decir Está súper guapa Así con el pelo Así Déjatelo 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 Y digo Bueno Súper guapa tampoco Pero ¿Cómo va? Sí Porque me tengo que lavar el pelo mañana Pero no me lo quería Lavar Eh Lo tomamos Súper sucio Me he puesto champú seco Pero no me lo quería Lavar cuando sé que mañana Tengo spinning a primera hora Y ahí sí que se va Al traste El pelo limpio Así que Moño Me estoy animando más al moño De todos modos Ya lo sabéis Es el verano pasado Y a dormir Y a dormir Os voy a dar las buenas noches Ya me voy a desmaquillar Y ponerme las cremas Y todo el jaleo Me voy a dormir Porque me muero de sueño Churris Está sacando Conchito Y nos vamos los dos a la cama Buenas noches Churris Buenos días Churris Nos vamos a esperar Bueno ¿Veis? Mis ojeras Son de Anoche Que me Después de Terminar el vlog Me entró Un poco de bajón Por mi padre Y no falla O sea Lloro por la noche Por la mañana Ahora me despierto Con estos ojos Hinchados Y con ojeras Sí o sí Nada Aquí saca la cancha Y luego nos vamos al gym O sea ¿Os parece normal esto? Crunchy You wanna go out? You wanna go out? Come on Let's go Y sin moto Hemos ido a spinning Creo que no os he hablado Desde que os dije que íbamos a spinning Pero ha sido una clase matadora Pero muy buena Volvimos a casa Desayunamos Duchita Y ahora He quedado con Noemi Con la maestra Para Brunch Y estoy Llegando al sitio Hemos quedado En Wolfenland Que es uno de mis sitios Sobritos Que es todo vegano Y Tengo hambre Me apetece Churros Se nos ha ido El santo Al cielo Hablando Y Hemos estado Hemos quedado a la una Y Nos acabamos de despedir Y son las seis Cuando te lo estás pasando bien El tiempo Vuela de verdad O sea De repente Hemos llegado al reloj Y hoy son las seis Pero bueno Para eso están los tindas Para vivir sin reloj Y disfrutarlos al máximo Ahora voy a disfrutar del resto del domingo Con Mi familia de tres Fra Franchi Luns Y yo Cuando he llegado a casa No me encontraba Muy bien Y La verdad es que Hoy Después de Spirin Cuando iba de camino Al brunch Me encontraba un poco Raro No mal No nada Raro Me sentía Rara En mi misma Como un poco mareada Presión en los ojos Tenía un poco de fatiga No sé Me encontraba rara Luego He estado En el brunch He comido algo Me he sentido un poco mejor Y cuando Estaba llegando a casa Me he empezado a sentir Fatal Como Migraña Un poco Como Náuseas Mareo Súper raro Y Pensé Bueno igual es Bajón de azúcar Y he tomado como Un plátano Una naranja Una pera Una de las trufas Que hice ayer De cookie dough Todo en plan azúcar Y no me ha hecho sentir mejor Y no me ha hecho sentir mejor Que normalmente Me suele hacer sentir mejor Porque me sentía también Un poco así como Temblorosa Y no me ha hecho sentir mejor Y luego Me ha empezado a doler la cabeza Como una hora Después de Tomarme la fruta Me ha empezado a doler la cabeza Un montón Me he tomado en el sofá Con fra Y me he tomado un paracetamol Y me encontraba fatal Con además Como completamente Drenada de energía Y Y Y me apetecía cenar Pronto En plan Siete y media Ocho Y me apetecía Como me estaba pidiendo Mi cuerpo Como un chili Tipo chili con carne Pues vegano He pedido Eso para cenar Lo he pedido Porque me sentía Que No sé O sea No recuerdo La última vez Que me he sentido Así de mal Qué horror Me he hecho un test Del COVID También Porque Es verdad que no son los síntomas Pero dolor de cabeza Sí No sé Te sientes así de mal Y no sabes por qué Estaba entre que A ver si tenía COVID O O Lo más normal Que me venía a la cabeza Era que Me tenía que venir a arreglar Unos días Y Este fin de semana Me he pegado un tute En el gimnasio Tremendo Y en el libro Que yo me leí Que os recomendé El otro día Otra vez El del ciclo Siempre te dice Que los días Antes de la regla Tienes que escuchar Mucho tu cuerpo Que A lo mejor Hacer ejercicio Un poquito más Más Calmado Pero claro Yo este fin de semana Tenía una energía De decir Tengo unas ganas De ir al gimnasio No sé qué No sé cuánto Entonces pues yo He hecho caso A mi cuerpo Pero Hoy Bueno ayer también me pasó Cuando volvíamos El cumpleaños De Laura Que de repente Me dio como un bajón De energía Tremendo Ya al final Del cumpleaños Que Cuando íbamos a casa Le decía Frank No puedo Con mi cuerpo Y era como A las 5 de la tarde Y sentía como Si me hubiesen quitado Toda la energía Del cuerpo Y necesitaba Meterme en la cama Y luego No quería Meterme en la cama A las 6 de la tarde Entonces hice esto De cocinar Y tal Que eso siempre Como me relaja Y luego No se me hacía La cama pronto Y Y no he dormido muy bien Que eso también A mí me pasa En los días Antes de la regla Y Y eso Lo he dado Todo en spinning Y No sé Digo yo Obviamente Me he hecho el test Del COVID Y era negativo Pero O sea Caos Son las 8 y media Y me voy a la cama Os voy a dar las buenas noches Desde el suelo del baño Literal Estoy sentada En el suelo del baño Porque me cuesta Estar de pie O sea Es que es súper raro Porque normalmente Siempre tengo energía Y sentirme así De fuera de energía Y tan Cao Ayer y hoy Está un poco Fuera de mi control No lo entiendo En fin Zurris Voy a dormir Buenas noches Espero que hayáis tenido Un fin de súper bueno Y Y nos vemos prontito Mañana igual no Porque tengo mil cosas que hacer Pero Prontito Música 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 Gracias.